se puede mantener en esa tónica, esta semana le ha costado mucho sobre todo la producción en momentos importantes, la contundencia Pericos pero sigue siendo un equipo que batea la novena de Matías Carrillo de costado viene para la goma, ya va el tablazo, direcciones al jardín izquierdo la pelota viaja, viaja y está del otro lado Home Run del Vani Rodríguez que se lleva por delante Oscar Sanay y los Pericos con este tablazo al plano izquierdo